Salud para la gente de mi tierra. Para nosotros es un privilegio saludarlos en dondequiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud. Ya que en la actualidad no existe una vacuna para prevenir la enfermedad del coronavirus. Pero la mejor forma de prevenir esta enfermedad es evitando la exposición a este virus. Por eso es importante que todos debemos de cooperar escuchando la advertencia de los médicos. Ya que la forma de cómo evitar el contagiarnos de este virus es evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca. Así podemos prevenir el contagio de este virus. Ya que eso es una de las formas de cómo podemos evitar el contagio de esta enfermedad. Porque si todos cooperamos, todos tratamos de evitar el contagio, juntos lograremos y así lograr que nuestra salud no sea afectada por este virus que en realidad está afectando en todo el mundo. Recuerde Que lo más importante es prevenir Ya que su salud es lo primero Por eso hoy le decimos Cuide su salud Que Dios me los bendiga No les digo adiós, sino hasta pronto No les digo adiós por el contagio Onaire la postura